la persona que defiende a su pueblo, a su tierra o el país o gobierno que ataca a los pueblos pobres para robarle su tierra y su riqueza. Buenos días, yo soy estudiante de Mohamed al-Zur, segundo año de medicina, aquí en mi patria, querida Cuba, representante del Frente Democrático para la Administración de Palestina en la actividad del séptimo coloquio por la guerra. Lo que le quiero decir, aquí en el imperio de los Estados Unidos y Israel, la ocupación siempre nos acusa del terrorismo que tenemos. ¿Quién es terrorista? Los cinco heros cubanos que se fueron a proteger a su pueblo de posada que había el terrorista más grande del mundo o pueblo palestino que se está defendiendo, que se está defendiendo a su determinación y a su liberación. Hace como dos o tres semanas logramos liberar más que mil prisioneros palestinos y cuando yo de aquí de Cuba estudiando estaba mirando las mujeres palestinas, hermanas, esposas y madres de los prisioneros palestinos me acordé con mucho cariño y mucho querer a nuestras queridas madres y esposas de nuestros hermanos, compañeros, camaradas, cinco heros cubanos. Y la lágrima caliente que se cae del ojo de una madre es más cara que un país completo, que un gobierno completo, que el presidente completo de los Estados Unidos. Camaradas, aseguro siempre al circuito solidario famoso. Hoy en día nosotros, el pueblo palestino, tenemos una causa tan injusta, que tiene más que un siglo inmediato. El pueblo duano, que con causa la justa, una solidaridad mundial que tiene más de 60 años de edad. Entonces, si nosotros recibimos la ayuda de esta patria, tenemos que devolver la misma ayuda. Eso es la ciudad que hablamos. Hoy recibimos que Europa es unidad y mañana vamos a recuperla. Eso es el circuito solidario famoso que queremos hacer. Sin la solidaridad no podemos comprar nada. Y si el imperio, el sionismo que tienen el poder económico, que tienen el desarrollo tecnológico, como digo la compañera, la camarada, la camarada, nosotros tenemos la calle. Siempre salimos a la calle y hay siempre un lugar que nos ve. Finalmente, para asegurar al terrorismo sionista y asegurar a la solidaridad de Latinoamérica siempre nos mantiene más que unos hermanos. En 2008, cuando el imperio y la ayuda sionista atacaron nuestra querida Gaza, el único hombre mundialmente que se levantó frente al organismo mundial, nuestro camarada Chávez, y votó al embajador israelí en la liga árabe completa, mirando a los niños, matándose y muriéndose en casa. Le agradecemos mucho y le mandamos saludos y funcionarios a nuestro querido camarada Chávez. Hola, mibooks y los jóvenes! Hoy quieres autoresista los 5 cubanos, héroes o la querida Cuba o su Comandante, que llamo a Country em gave to unbelievable y datode morisonde ahora a 돈 y never percententemente se capitalize.la sionista de la mafia y arroa prácticamente. Mi думelis esto le abriendo está más que un gran點, complicada del divisions e en la государ la alcance asia aumentando, el청iá nosnad juntos van al artifact Bundangela Tramagada. Cuando se embarazan las rutas y otras personas no se matan las temas ās e tiempos como los análisis faultos. Sianista de todo lo que nos encuentran celebrar constantemente lo que acaba en un lugar en casa pero el imperio, el gobierno de los Estados Unidos manda soldados, el ejemplo, el ejemplo más grande de Haití, y cuando Haití se tuvieron aquel problema, los Estados Unidos inmediatamente mandaron soldados para cogerlos, pero nuestro comandante Fred Castro mandó el ejército de la Baja Blanca, los médicos cubanos británicos, a ayudar a ellos. Y tengo mucho el honor en este acto virtuoso, en esta actividad séptimo coloquio, y les digo a todos, en el nombre de Palestina, el pueblo palestino, los estudiantes palestinos aquí en Cuba, los prisioneros palestinos sufriendo la huelga, la intensa huelga de hambre, ¡que viva la evolución cubana! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los cinco honores! ¡Viva! 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 ¡Viva!